Hola, muy buenas a todos chavales, sigue comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution Vamos a continuar exactamente por donde lo dejamos y me han aparecido los personajes que antes no estaban cuando terminé la partida Estamos aquí con Gaara, Kankro y Temari Así que nada, vamos a ver que es lo que quieren Y dice así, bueno es bastante obvio porque todos dicen lo mismo al fin y al cabo pero Temari comenta Y si nos entrenamos juntos, bueno es más bien una excusa para juntarnos los tres Por mi no hay problema, estoy de acuerdo contigo Temari Si vamos a entrenar, que os parece si añadimos a alguien más, que casualmente soy yo Si entrenamos los tres será lo mismo de siempre, vamos a innovar un poco, es verdad Vale, si lo acepto Oh, ¿quieres unirte? Eh Temari, ¿qué te parece? Primero preferiría ponerte a prueba para comprobar si estás a nuestro nivel Pero Gaara está demasiado ocupado ejerciendo de Kasekage para esperar a los resultados Así que nos tendremos que conformar con lo que hay y empezar el entrenamiento Eso suena bien Ahora escuchadme, Gaara va a participar, así que tenemos que esforzarnos al máximo Si veo a alguien haciendo el vago, le doy para el pelo, ¿entendido? Te lo tomas muy a pecho cuando se trata de Gaara ¿Decías algo? No Muy bien, comencemos Bueno, vamos allá Todo por conseguir tres personajes más A ver, pues nada Los dos madara ¿Habrá algo? A ver Piensa No De momento No Vale, pues nada Voy a Originales Los dos madara Pues Voy a coger a A Toby Por cambiar así un poquito Ah, vale Que tiene que ser Ahí estamos Iniciar combate, sí Estoy listo I'm ready Ganar el combate Sento Kaisi Wow No le he quitado nada Vaya, por Dios Me dio para el pelo, ¿eh? Vale A por él Bien Uy, wow Deja de dar vueltas sobre mí, hombre Ay, uy Casi Ese El modo refuerzo Es Vamos El modo de protección es horrible Es horrible Es horrible, en serio Porque es que siempre que ataco es Pumba de frente, pumba de frente, pumba Tendría que atacar de otra forma, ¿no? Simplemente sin hacer el dash Porque así no aparecen automáticamente, pero Wow, de verdad, en serio Uff ¿Qué? ¿Nani? Oh, muy bien Parece que hemos encontrado a la persona ideal Hemos perdido Pero es justo lo que necesitábamos ¿Qué ocurre? No, nada Ajá, te molesta que haya alguien más fuerte que tú, ¿no? ¿No es eso? Sí, es eso Vaya, no esperaba que fueras tan fuerte Supongo que eso significa que tendremos que entrenar de nuevo Sí Bueno, parece que Gaara está de acuerdo Escucha, de ahora en adelante te seguiremos Así que no bajes la guardia ¿Nani? Gaara está afuera, ¿no? No me des esas sorpresas Tú también, Gaara No puedo creer que hayas perdido Los anteriores kashikages estarían avergonzados Gaara tiene cosas que hacer y... ¡Cállate! Yo soy la más veteran aquí Se supone que tienes que escucharme Menuda forma de hablar Supongo que es verdad A veces tengo que escuchar a mi hermana Gaara está ahora al mismo nivel Pero en comparación... ¿Temari? Esperad Aún no he dicho que sí, ¿sabéis? ¿A quién le importa tu opinión? Ya estás metido en esto Vale, como quieras Me imaginaba que dirías eso De verdad, ese rollo de soy tu hermana Ya huele a viejo Bueno Está bien, esas pequeñas rencillas Conseguimos a estos tres personajes más Para nuestra colección Así que ¡perfecto! Prosigamos Pues Vemos que en el mapa No parece ser que haya nada más Ni nada del otro mundo Así que Bueno, hay un enfrentamiento Contra un giri Que contra este yo ya me he enfrentado La verdad Contra... Contra este giri La verdad Vale, un momento Ah, vale Es que tengo que ir por ahí Bueno, vamos a ver ¿Qué me ofreces? Nivel 20 Vale Va con Lim Acepto el desafío Sí Vamos allá A enfrentarnos un poquito Que esto es de peleas Hombre, hay que enfrentarse Pam, pam, pam Ojo, que pantallazos blancos De verdad Me dejan pegado Me dan un dolor de cabeza Estos... Estos... Menús de carga No hay otro color No Un azul así claro Oscuro No Blanco Blanco Voy a coger al... Al cuarto Kasekage Transmigración Voy a coger a Suma Voy a probar el tipo de refuerzo Por probarlo, ¿sabes? Intentar combate Sí Vamos allá Combate clon de red Venga Venga Qué patada en la boca me ha dado Tengo un alcance que es brutalísimo, ¿eh? Buma Siempre me da la patada en la boca, tío Tengo muchísimo alcance, ¿eh? Ahí estamos, bien Toma Es brutal, ¿eh? Antes para que te protegiesen de esa forma tenías que rellenar la barrita de amistad, por así decirlo, de equipo De amistad, digo yo Ahí va, me han destruido a Suma Pues sí que ha durado poco, macho Tengo allá, acción automática Bueno, mando un logrete Trabajo en equipo definitivo, se llama Pues Fuera tonterías Pero Este es muy bueno, este tipo de De refuerzo Es muy bueno, te proteges No sé, la verdad es que Me gusta bastante Todo se ha dicho, hombre, pierdes la espectacularidad De hacer el ataque bestia Que es digamos Es curioso porque todos los tipos de despertar Bueno, los diferentes modos de pelea Son la evolución de los diferentes Juegos de Naruto desde que salió el Storm 1 Exclusivo para Play 3 El tipo de despertar Que es el normal El segundo, el azulito Es el que apareció con ¿Fue con el Revolution o con el 3? No me acuerdo exactamente Y ahora han metido en el nuevo El que se ha podido utilizar en los anteriores juegos Cuando rellenabas la barrita de equipo Que es el tercero, el que acabo de utilizar ahora Me ha gustado, la verdad Está muy bien, la verdad Bueno, ya que hemos conseguido A nuestros compañeros Y todo por el estilo Voy a Si el juego me deja Bueno, es que me he equivocado yo realmente Vale ¿Estás listo para la experiencia? Sí Ay, ya le he dado otra vez que no, tío Vamos a ver, habla Vale, sí, lo de siempre Selecciona a tus miembros de equipo Pues la verdad Voy a utilizar Otra vez al Kasekage Y voy a utilizar a Buf Es que los Los marionetistas Nunca me han gustado Nunca La verdad Pero bueno, por cambiar un poquito, ¿no? Ay, con un par ahí Vamos a ver qué tal En serio El mismo vídeo El mismo vídeo Reutilización No pasa nada porque una vez acabemos Los... ¿Cómo se llama? Los torneos Está la historia de Mecha Naruto Que eso sí que es Eso tengo ganas de verlo Pero primero hay que hacerlo primero Porque si no haces esto No tienes los personajes Como siempre comento Sala del torneo mundial ninja De rango B Bueno, es lo mismo, chicos Comentan exactamente lo mismo, ¿vale? Así que voy a asaltarlo, evidentemente Bueno Torneo mundial ninja Preliminales Rango B Equipo Kurenai Equipo de los 5 Kages Equipo Asuma Bueno Tengo a Chillo Que la verdad es que Pfff 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 A ver qué tal Será esa ronda 2 Pero Pfff Pfff Miedito me da ¿Cómo será La abuela Chillo Por los raíles, tío? Eso tengo Eso tengo que verlo En serio Eso hay que verlo Esto es lo que más rabio me da Es brutalísimo El padre de Gaara, ¿eh? Mola un cacho Cuando utiliza el oro Uy, qué bueno eso Cuando me estén arrinconando Aquí no hay raíles No fastidies Ahí estamos Ey, ¿dónde está eso? El cerrete El cerrete No Bastardo, a por él A por él A por él No te voy a dejar que lo utilices Bastardo, ¿eh? ¡Oh! Vale, lo malgastaste No fastidies Lo sigue teniendo Venga ¡No! ¡Toma! ¡Ja, ja! Te acabo de hacer easy Vale, vale, vale 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 Vamos Chillo Chillo A ver qué tal Es que Es que Me espero a lo peor La verdad Porque es que es a distancia Y te quedas quieto en el sitio Buf Es que ves Maldito Y encima está A por él Madre mía No te pongas en medio ¡No! No me dejan Hacer nada Es Dificilísimo Hola Pero ¿Por qué no lo has cogido? Si quería atacar Lo que faltaba Es maripositas Qué lástima Que cuando me cojo Chillo No hay rail, tío Madre mía Vamos Este personaje Es Los marionetistas Son useless Para este modo Que no puedo Que no puedo Hacer nada ¡Hala, tío! ¡Hala, tío! He ganado de milagro Pero ha recuperado Muchísimos puntos ¡Uf, a por Asuma Pero de cabeza A por él Es useless Totalmente O sea Una cosa es que se me den mal Pero es que no puedes hacer Nada Así me gusta Deja de atacarme A mí, hombre Me atacan Dos a mí Y uno a otro ¿Sabes? Es una cosa Demasiado extraña A por él Ahí estamos Venga Vamos Bien Quítale todo Pero quieren dejarme en paz Ya Madre mía ¡Buah! Vale A por la niña Esta Toma No me voy a contener ¡Vamos! ¡Toma! ¡Qué locura! He estado súper concentrado Pero qué locura En serio No me vuelvo a coger A Chiyo En la vida Dios ¡Qué useless! Aún así He conseguido Una S Uy, chaval Madre mía ¡Qué chungo! Es que a medida que vas aumentando dificultad Te atacan todos a ti Es una cosa No sé ¡Dos me atacaban a mí! Bueno, lo mismo Bueno, lo mismo Vale Bueno, lo mismo, vale Enhorabuena por superar las preliminares Ahora puedes pasar al combate principal Sabía que lo lograrías Queda mucho tiempo para el combate principal Como antes, puedes hacer lo que quieras en este tiempo El combate principal serán equipos de tres Elige bien a tus compañeros Cuando estés listo, vuelve a hablar conmigo Nos veremos pronto Guardar ¡Dios! ¡Qué locura! Bueno, chicos Espero que os haya gustado el episodio de hoy Hasta aquí Llega Y nos vemos en el siguiente episodio Así ha sido, por favor No dudéis en darle al botón me gusta Justo debajo del vídeo Dejarme en los comentarios Que os ha parecido Y nos vemos en el siguiente episodio ¡Qué grande! Ese Kurama Ahí en el bracico Ya iremos viendo poco a poco el juego entero Un saludo, chicos Nos vemos Y hasta la próxima ¡Chao!